¿Qué pasa con los atentados espantosos? Se mató un poco de gente, se hizo un estudio y ese sujeto había sido víctima de bullying y maltrato en su niñez, en su juventud. En Walmart se trató de un atentado de un empleado contra compañeros suyos de trabajo. Resentimiento, odio, que fue lo que pasó. Pero ahora la gente lo expresa matando a otros. Matando a otros que obviamente nada tuvieron que ver con eso y si hubieran tenido que ver. Ese no es el tratamiento que se le debe dar a un resentimiento. ¿Qué está sucediendo? De manera pues que aquí y allá y particularmente en los Estados Unidos se están presentando estos atentados feroces que cobran muchas vidas inocentes. ¿Recuerdan ustedes el muchachito que se fue fusil en mano a matar compañeros del colegio suyo en Ubalde? Sí, señor. Esto es, esto es inaudito, pero está sucediendo en muchas partes. A Donald Trump no le fue bien en su última aparición frente a las cortes. Parece ya definitivo que sí van a tener acceso quienes quieren examinar las declaraciones de renta y los documentos internos de Donald Trump de su contabilidad que los van a poder examinar. Eso es lo que parece y que hay unas acciones muy en marcha, muy dispuestas para castigar a Donald Trump y a su familia por no sé cuáles ni cuántos delitos. Lo cierto pues es que lo que no pudieron hacer en las urnas, la manera de detenerlo, se encontró a través de estas expresiones de la justicia contra Donald Trump. Y también tenemos que hablar de lo que está pasando en la China, durísima condición de los chinos con el COVID. Allá el COVID se inició en la China y se extendió por el mundo entero y ha regresado con un ímpetu feroz sobre la China que ha declarado el cero COVID con unos sacrificios inmensos. Y esto es todo por ahora en comentarios porque nos vamos a hablar de historia, una historia magnífica en este día de Acción de Gracias. Doctor Fernando, ayer hubo una reunión del Parlamento Europeo y se declaró a Rusia como un estado promotor del terrorismo por sus ataques deliberados y las atrocidades cometidas contra la población civil en medio de su invasión a Ucrania. Laura Cámara, doctor Fernando, emitió una resolución condenando obviamente una vez más los ataques de Rusia y aseguró que la destrucción de infraestructuras civiles y otras violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen actos de terror contra la población ucraniana y crímenes de guerra. Esta resolución fue aprobada por 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones. Lo que se ha explicado en los medios de comunicación internacionales es que esta resolución, doctor Fernando, no tiene valor jurídico, pero sí una carga simbólica de que la mayoría del Parlamento Europeo condena a Rusia por esta invasión. Es por esto, doctor Fernando, compañeros, que los eurodiputados están pidiendo entonces a las instituciones comunitarias que generen un marco legal para que esa resolución aprobada ayer vaya entonces acompañada por numerosas medidas restrictivas significativas contra Moscú, es decir, más sanciones, tal como se ha hecho en Estados Unidos o Canadá. ¿Qué proponen, doctor Fernando, los parlamentarios europeos como esas medidas restrictivas significativas? Pues el portal de Noticias Infobae informa que han sugerido sacar a Rusia de organizaciones y organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También se ha pedido que se evite celebrar actos oficiales en su territorio, además seguir reduciendo las relaciones diplomáticas, que los contactos se limiten al mínimo estrictamente necesario. También sugieren prohibir los centros rusos en ciencia y cultura y las organizaciones y asociaciones en la diáspora rusa o de la diáspora rusa que operan, doctor Fernando, bajo los oficios y el liderazgo de las misiones diplomáticas de Rusia y que además promueven la propaganda estatal rusa en todo el mundo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obviamente agradeció desde Kiev la decisión del Parlamento Europeo de declarar a Rusia como un estado promotor del terrorismo e insistió, doctor Fernando, que el país invasor debe ser aislado de todos los niveles en el panorama internacional y exigió a Putin que rinda entonces cuenta por su política terrorista. Y mientras el Legislativo Europeo aprobaba esta resolución, la página web de la entidad sufrió un ciberataque, doctor Fernando, del grupo Killnet, que es conocido por su cercanía al Kremlin y que además atribuyó la responsabilidad de este ataque unas horas después. Fue la misma presidente del Parlamento, Roberta Metzola, quien dio cuenta de estos hechos a través de su cuenta de Twitter. Explicó que el Departamento de Tecnología estaba luchando contra el ataque y pues evitando o protegiendo todos los sistemas. Los expertos explicaron que se trató de un ataque D2, así se llama, que no daña las redes porque no llegan a penetrarlas y por lo tanto la información pues allí contenida en los servidores no está en riesgo. Sin embargo, se imposibilitaba la normal navegación de las personas que necesitaban entrar a la página web del Parlamento Europeo. Muy bien, Rusia cada vez más sola, sus crímenes cada vez más evidentes, las sanciones cada vez más necesarias. Vamos a ver qué pasa. Rusia sigue bombardeando a Ucrania, los está dejando sin electricidad en este invierno terrible que se avecina y no pasa nada. No pasa nada. Fuera de estas declaraciones que se hacen que probablemente no pasen de ahí, de ser meras declaraciones. Vamos a ver qué sucede. Un día importante aquí en los Estados Unidos para dar gracias por todo lo bueno recibido y para compartir en familia. A una semana de anunciar su postulación por la carrera de la Casa Blanca, el juez demócrata Arthur Van Gorin de la Corte Suprema de Manhattan fijó la fecha de juicio para el 2 de octubre del 2023 contra Donald Trump y sus tres hijos mayores, alegando que falsificaron el valor de las propiedades para enriquecerse. El juicio y una serie de casos penales civiles y de investigación del Congreso a los que se enfrenta Trump probablemente complicará la carrera del expresidente hace un segundo mandato que anunció la semana pasada. Los demócratas intentan bloquear el camino de Trump hacia la reelección presidencial a través de juicios e investigaciones, un hecho sin precedentes. La fecha que los abogados de Trump probablemente intentarán retrasar se acercaría al inicio de la temporada de primarias para la candidatura a presidencia republicana del 2024. La principal fiscal de Nueva York, Dr. Londoño, la demócrata Leticia James, demandó en septiembre a Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump y a la organización Trump, alegando que supuestamente mintieron durante años a los recaudadores de impuestos, a los prestamistas y a las aseguradoras. Según James, Trump y sus hijos proporcionaron declaraciones fraudulentas del patrimonio neto de Trump y falsas valoraciones de activos para obtener y satisfacer préstamos, obtener beneficios de seguros y pagar menos impuestos. La fiscal demócrata ha solicitado que Trump pague al menos 250 millones de dólares en multas, una suma que ella dice que ganó con el supuesto fraude y que se le prohíba a su familia dirigir negocios en el Estado. La oficina de la fiscal demócrata no está facultada para presentar cargos penales en el caso. Trump, de 76 años, dice que la demanda tiene una motivación política. Ha intentado repetidamente que sea desestimada. El exmandatario republicano soportó el martes otro golpe legal cuando la Corte Suprema de Justicia despejó el camino para que las declaraciones de impuestos de Trump sean entregadas a un comité de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. La Suprema Corte dictaminó que las declaraciones debían ser entregadas al Comité de Medios de la Cámara de Representantes. Por otra parte, doctor Londoño, la investigación que lleva la administración del presidente Joe Biden sobre los documentos de gobierno que alega que Trump se llevó a su casa, por lo que el FBI allanó la residencia del exmandatario, Trump solicitó el martes a un tribunal federal de la Florida que le proporcione la versión original de la declaración jurada con la que el FBI justificó la orden de registro que se hizo en su residencia en Mar-a-Lago. Entre los argumentos que ponen los juzgados de Donald Trump está la revisión de la declaración jurada sin editar para comprobar si el procedimiento violó la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Muy bien, estas son pues las noticias sobre Donald Trump y su muy difícil campaña para la presidencia de los Estados Unidos. Los jueces fallaron muy en su contra. Fue un día negro para Donald Trump y para su familia, no cabe duda. Fue un día negro para su familia, no cabe duda.